hola tres cosas que necesitas si vas a trabajar en la noche una es en realidad necesitas tener una bolsa con unos guantes porque cuando trabajas en la noche muchas veces bueno no pasa tan seguido pero te va a tocar el día en que alguien se va a vomitar en tu carro y va a pasar algo que sea te va a pasar entonces tienes que estar preparado con eso y este otra cosa es tienes que tener una algo un tipo de protección porque a veces tengo otros unos problemas que han inesperados yo por ejemplo tengo esto parece como una cosa simple pero esta cosa de la electricidad y este pues por lo menos se puede quitar a alguien de encima con eso y la tercera es en realidad necesitas tener valor porque a veces se pone un poquito de peligroso pero vale la pena hay más dinero yo mi opinión hay más dinero no tienes que lidiar con tráfico es más relajado y pues la mayoría de veces la realidad te topa gente que está alegre y contenta que no más está disfrutando su tiempo su tiempo y y si eso este gracias por mirar y que tengan buenas noches